Lo que decimos es cumplir con lo que establece ya la ley. Aquí ya para que la ley vamos a estar de lunes a viernes, de 8 a 4 de la tarde, instalando el chip del repube, en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública del Ayuntamiento, la Secretaría de Movilidad, para invitar a la gente a instalar el chip del repube. Yo creo que en unos días más, el municipio de Colima, de Comán y Manzanillo, ya están por incrustarlo en su reglamento, donde ya no traerlo va a ser una infracción de carácter monetaria. Entonces, bueno, invitar a la gente que de lunes a viernes estén ahí por Conalep, para instalar el chip del repube, sigue siendo gratuito, pero bueno, ya es obligatorio. ¿Cómo va hasta el momento la instalación? Yo creo que llevamos un 53, un 54%, porque mira, desgraciadamente, y lo digo públicamente, la gente no ha respondido como quisiera, pero yo creo que en cuanto empiecen a infraccionar, la gente se va a dar cuenta de la seguridad que representa tener este chip del repube, ¿no? Eso te da certeza jurídica, porque sabes que ese vehículo no tiene ningún ilícito, no es un carro no mal habido, y en cambio los carros nuevos, pues ya lo traen de planta, nomás hay que ir a grabarlos. Entonces yo invito a la población a que se presenten ahí en Conalep a instalar el chip del repube. Hemos recorrido todo el estado varias veces, la semana pasada estuvimos en Tecomán, en Islahuacán y en Minateclán. Así que estas dos semanas vamos a estar aquí en la avenida Benito Juárez, digo, avenida de Niños Héroes, en el Conalep, para instalar el chip del repube. ¿En relación al tiempo que se tardan en la instalación? Uno a dos minutos, no más, porque como ya tenemos la base de datos y ahora con los nuevos sistemas de comunicación estamos conectados en línea con la Secretaría de Movilidad y eso nos da más facilidades para instalar el chip del repube.